Dios Padre escogió a una persona y la encontró para dejarle una carga muy importante. Por este hombre, el Padre empezó a cumplir el ministerio de los tiempos finales. Él ayunó y oró por innumerables días y recibió la palabra y el poder. Con esta palabra y poder salvó a muchas almas del mundo. Man Min fue cambiando por sus rágrimas sin fin. Somos los frutos verdaderos del Padre. La Iglesia que Dios Padre ama. El 35º aniversario de la Man Min. La emoción de la Nueva Yerusalén. La gloria para Dios. El fruto del Padre Man Min. Dios Padre nos muestra. Los 35 años de Man Min fueron cumplidos por la fe del pastor. Este año, unos 200 visitantes de 23 países se reunieron para celebrar el aniversario de nuestra iglesia. Dios Padre nos ha mostrado su amor indecible a través de los amados en los últimos tiempos. Traemos esta trompeta bordada para celebrar la fiesta de las trompetas. Pudimos sentir que la imagen de Man Min se ha incrementado bastante al ver a los pastores que vinieron de varios países para ver al pastor príncipe. En 1996, vi por primera vez al Dr. Jero Glee en Argentina. Cuando lo vi, pude sentir que eres un hombre de Dios muy especial. Después de 21 años, el poder más grande del ministerio también ha crecido mucho. Cuando vi al pastor, me pareció que estaba con mi papá biológico. La palabra del Dr. Jero Glee es veras y no la he escuchado en ningún lugar. Nos dice muy fácilmente lo que es la vida obediente a la voluntad de Dios. Cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de la vida cristiana. En la vista de Bera, el pastor principal predicó el mensaje titulado Man Min es uno. En especial, pudimos grabar otra vez los ejemplos del poder que ha mostrado el pastor principal y tener más fe. La razón por la que Man Min ha podido llegar a ser uno es porque ha seguido la enseñanza del pastor. Segundo, están unidos por un lazo de amor. Tercero, solo desean glorificar a Dios Padre. Y para completar, el poder de la recreación, que es el nivel más alto de poder, he estado bajo el duro entrenamiento que es difícil de soportar para un hombre común. En consecuencia, no solo se manifiesta la curación de varias enfermedades, sino también innumerables maravillas. Entre los variados testimonios, tenemos el testimonio de haber desintegrado el Rakan Irma por el poder de pastor principal en septiembre pasado y se ha publicado en el Washington Post, que es uno de los periódicos más representativos de Estados Unidos. Esta fue una oportunidad para demostrar el poder de pastor a todo el mundo. Tal como ya saben ustedes, cuando el huracán Irma iba a pasar por la Florida, más del 90% de la gente evacuó. Sin embargo, me quedé allí sin evacuar, porque ya el Dr. Zerogli había orado por nosotros y deberíamos actuar con fe. Luego de un momento, recibimos una llamada telefónica y nos dijeron que el huracán se había ido a otro lado y por eso en nuestra ciudad no sufría daños. Cuando creemos en el poder de Dios, Dios Padre manifestará. Por el huracán Irma, puede obtener más fe. Dios Padre está vivo realmente y estoy esperando cuando Dios Padre obre por el pastor principal con ese gran poder. Nunca había visto el ministerio de poder, ni las señales, ni los prodigios. Así como podemos ver la luna con ese poder, nosotros también podemos sentir por el control de la temperatura. Estoy tan sorprendido y creo que todo esto es por la confianza de Dios para todo el mundo. Personalmente, quiero ayudar al ministerio de Mammin y quiero hacer que los pastores de España y toda Europa sepan sobre el poder y el ministerio de Mammin. Voy a cooperar con Mammin, según la voluntad del Señor continuamente. La víspera del 35º aniversario Mammin La presentación de la víspera de la celebración bajo el título Mammin Este año, el Comité de Artes Escénicas también preparó una actuación hermosa. Presentó la historia de los 35 años de Mammin con el pastor principal y la visión de Mammin bajo forma musical. En primer capítulo titulado La Providencia de la Salvación expresó mediante la danza el amor del pastor que derramó lágrimas y se sacrificó. En segundo capítulo titulado El Ministerio del Poder presentó varias señales y prodigios que se mostraron en Mammin y la presentación del dron nos trajo felicidad. En tercer capítulo nombrado El Fruto del Padre es donde los que fueron cambiados ofrecieron la alabanza de gozo. ¡Gracias! 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 los 35 años con el pastor principal. Decidimos sinceramente ir a la Nueva Erzalem con el pastor recordando los momentos gloriosos de Mammin. La presentación que he visto hoy fue una prédica que expresó el amor del Padre en el mundo. Hay muchas presentaciones hermosas y de alto nivel técnicamente. En especial la presentación de hoy fue excelente en lo espiritual porque pude sentir el amor de Dios Padre profundamente. Es una hermosa la visión y la hermosura del cielo que Dios mostró al pastor principal. Por ello muchas personas han cambiado y corren hacia Nueva Erzalem. Viendo el ministerio de la iglesia Mammin que ha crecido altamente en 35 años, quiero expresar que Dios Padre está con nosotros, con Mammin. Dios el Padre realmente está con el pastor, el cual fue enviado en estos últimos tiempos. La presentación fue estupenda y no he visto esta presentación de alta calidad en ningún otro lugar. Me pareció que la puerta del cielo estaba abierta y estaba en la Nueva Erzalem. Me trajo paz, emoción. También la alabanza de coro fue hermosa. Todo estaba perfecto. ¿Qué tipo de fruto es usted? Soy un fruto bonito del pastor. Somos los deloguíables, orgullosos de ser frutos del pastor. Somos los frutos del amor del pastor. Somos los mejores frutos del pastor. Somos las bondadosas y los frutos tiernos del pastor. Soy el fruto del poder del pastor. Soy un fruto hermoso del pastor. Pastor, lo amamos. El 35º aniversario es un orgullo. Los hermanos de Mammin se reunieron para preparar el aniversario. Los 800 trabajadores, incluyendo los Revitas, se reunieron aquí. Primero, la pizza de Mammin, que tiene una larga historia. Luego del culto del viernes, las hermanas están reunidas y están haciendo la pizza coreana. Amados hermanos, esta es la pizza de Mammin que preparamos. Buen provecho. Los 35 años de Mammin, pudimos experimentar el mejor clima en cada evento. Aunque se pronosticó que llovería, ese día también hacía fresco y viento. Fue el mejor clima. Sopla un viento muy fresco. Estoy muy feliz. Tal como el pastor principal oro, para que lo preparemos bien. Estamos preparándonos muy bien con felicidad. Pastor, el clima está muy bueno. Los hermanos vinieron, aunque era un festivo tradicional muy largo. Tal como aprendieron a través del pastor principal, sirvieron con felicidad con el corazón que ama primero al Padre. Probaremos las meriendas que los miembros comerán. Anciano, pruebe por favor. ¡Wow! ¡Está delicioso! Venga a probar las palomitas. Los frutos de nuestro Padre y los frutos del amor de pasta principal. Este momento en que servimos a los miembros será una gran recompensa celestial. Tengo gozo y estoy feliz. Los invitamos al banquete del mar con arena de oro y plata. Los miembros de Mammin están sirviendo con amor a Dios debido a que aman al Padre, al Señor y al pastor principal. Nos hemos convertido en los que tienen un corazón hermoso gracias a nuestro pastor principal. Por otro lado, se llevaron a cabo varios eventos y una visita a un lugar turístico para los invitados extranjeros. Entre ellos, los doctores de WCDN estaban paseando por los lugares turísticos de Seúl. Vine a Corea teniendo dolor en mi cintura y caderas. El reverendo Dr. Jero Lioro ayer por mí sentía que yo estaba ante el Señor con un corazón humilde cuando Él puso su mano sobre mí. Al visitar los lugares turísticos, caminé todo el día, pero no tengo dolor. Estoy llena de energía. Dios me sanó. Ayer me era bien difícil doblar mi cintura. Ahora puedo doblarme y hacer girar mi cintura. Tenía un problema en el disco bajo de mi cintura y no podía sentir el dedo del pie derecho. Me era difícil caminar más de una hora. Un médico polaco me dijo que si empeoraba, tendría que operarme. Ayer recibí la oración por el problema de mi cintura de parte del reverendo Dr. Jero Lioro. No tuve ningún problema para caminar todo el día de hoy. El dolor al dedo de mi pie derecho desapareció. Dios me sanó a través de la oración del reverendo Dr. Jero Lioro. Creo en este tipo de sanidad divina como en el médico. Es porque Dios es mi sanador. El amado pastor principal ha guiado a mamín hasta llegar el 35º aniversario. Muchas gracias por haber sembrado gran esperanza y fe. Fui sanador del síndrome de Down por el poder del pastor principal. También ejército bien. Seré un obrero de la iglesia de la era caneán. Mi pastor, muchas gracias por guiarme hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Me estoy tan agradecido y lo amo. Amado pastor principal, muchas gracias por habernos hecho cambiar. Pastor, muchas gracias y lo amamos. El día 8 de octubre, finalmente, llegamos al 35º aniversario de nuestra iglesia. El santuario está lleno de miembros, los visitantes extranjeros. Al llegar el 35º aniversario, nuestra iglesia creció y tiene 11.000 iglesias filiales y asociadas. Los servicios de hoy se transmiten en directo a todo el mundo en nueve idiomas extranjeros, simultáneamente. Entonces, nosotros, la iglesia mamín, hemos logrado darle la gloria a Dios infinitamente durante los últimos 35 años. En primer lugar, es porque no pensamos que hicimos nada en absoluto. Segundo, es porque no llegamos a considerar nada como nuestro. La tercera razón es porque nuestro corazón solo se ha ocupado por las almas que fueron comprobadas por la sangre del Señor. Hoy estamos muy orgullosos, porque somos ovejas de mamín. El amado pastor principal, solemnizo el banquete celestial. ¡Felizaciones! Felizaciones, el 35º aniversario. Buen provecho con la sopa de carne. Al llegar el aniversario, damos la gloria a Dios y agradecemos al pastor principal. Estamos compartiendo la felicidad y alegría. Ayer, cuando hicimos la pizza coreana, el cielo estaba despejado. Dios cubrió el sol con las nubes. Hoy también no hay micropulvo. Hace buen tiempo. Gracias al pastor, estamos disfrutando de un buen clima. Luego del almuerzo, estamos disfrutando de postres dulces. Amados hermanos, iremos a la Nueva Erzalén juntos. Pastor, lo amamos. Estamos felices. Ánimo, el 35º aniversario de mamín. La velocidad de la transformación de las almas es más rápida que antes con el poder de la recreación del pastor principal. En los días feriados, me encontré con mi amigo que no había visto en 20 años. Yo le hablé sobre mi testimonio de sanidad divina y la gracia recibida por el poder del pastor. Él fue evangelizado en 10 minutos. Él dijo que el pastor principal era un gran pastor. Y es como si hubiese tenido un sueño del encuentro con el pastor. Estoy tan agradecido por esto. Mi amigo, me invito a mamín. Estoy muy feliz a pesar de haber venido aquí por primera vez. Estoy muy contento de haber escuchado el mensaje del pastor principal. Además, estoy feliz porque él puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Estamos felices. Gracias. Los visitantes extranjeros y los que tienen una alta posición en Corea, visitaron nuestra iglesia para felicitar por el 35º aniversario. Entre ellos, el doctor Hwang Hwesok se encontró con el pastor principal y le entregó un corazón grato al pastor principal. Respecto al pastor principal, el doctor Jero Glee, él hizo un centro de evangelización no solo en Corea, sino también en todo el mundo a lo largo de 35 años. Yo mismo tomé una decisión para ser el presidente del comité de cumpleaños por los 100 años de edad del reverendo Dr. Jero Glee. Dios bendiga a todos los miembros de mamín. Sentimos el corazón de Dios el Padre hacia mamín a través del culto vespertino. El corazón del Padre se manifiesta por medio de esta iglesia. En primer lugar está el amor, el segundo es la bondad y el tercero es el poder. A continuación, la presentación con el lema La Nueva Jerusalén del 35º aniversario se llevó a cabo. El banquete celestial se realizó con el subtítulo El banquete en la playa con arena de oro y plata. El saludo al pastor principal con los prospecías. Les doy la bienvenida. Les estoy esperando a todos. Estamos en el banquete de la playa con arena de oro y plata. El mundo espiritual es real. Lo que estamos viendo en el mundo carna es vanidad. Si nos damos cuenta de esto, esta será una gran fuerza. Hay un mundo bonito, pero la gente del mundo está viviendo solamente para buscar su propio beneficio. Podremos ver un mundo hermoso. Cuando vayamos al cielo El banquete al borde del mar con arena de oro y plata. Sentimos el cielo hermoso por esta presentación. El banquete al borde del mar con arena de oro y plata. Pudimos sentir la fantasía como si hubiéramos estado en el banquete de la Nueva Jerusalén. El banquete al borde del mar con arena de oro y plata. El banquete al borde del mar con arena de oro y plata. Todos glorificamos a ese Dios Padre. Alabamos juntos con un corazón grato. El amor de Dios, el amor del Señor La imagen de la música tradicional con los ángeles y la señora Shinsaimdang La presentación interesante sobre las aguas con Moisés Y explotémoslo El amor de Dios, el amor de Dios La alabanza que prestemos junto con Abraham esperando el lugar eterno Los miembros ofrecieron una alabanza grata a Dios el Padre Que cumplió la providencia de la humanidad y su gran amor El amor de Dios, el amor del Señor En cosmo, el amor del Señor Amarelo ¡Gracias por ver el video! 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 muy precioso. Le damos toda la gloria a Dios el Padre. Gracias por ver el video.